Chavales, no sé sinceramente ni cómo empezar este vídeo, pero bueno, a ver, os explico, os pongo en situación. Hoy he grabado un vídeo en el cual compraba por un euro, ¿vale? Un solo euro, una cuenta, ¿vale? Por Ibai, una cuenta de Fortnite, pero era una cuenta especial, ¿vale? Era una cuenta que era en plan una cuenta que te venía con una skin random. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que era una cuenta que yo pagaba un euro por esa cuenta y la cuenta me venía con una skin, ¿vale? Totalmente aleatoria, random. Y yo no sabía cuál era, ¿no? Entonces la gracia de esto está en ver que una vez yo compré la cuenta, entre dentro de la cuenta y vea qué skin me ha tocado o qué skin me ha tocado dentro de esa cuenta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, ahora mismo vais a ver cómo compré la cuenta, ¿vale? Y de verdad, no os quiero hacer más spoiler, ver el vídeo y chavales, vais a... ¡Flipar! Vale, gente, como estaréis viendo, ya estoy por aquí por Ebay, ¿vale? Por la página... Bueno, muchos ya sabréis qué páginas Ebay, ¿vale? Es una página en la cual, pues bueno, tú puedes comprar directamente cosas, ¿vale? En plan, cuentas de Fortnite, bueno, un montonazo de cosas. Yo en este caso he buscado una cuenta de Fortnite que se llama Cuenta Fortnite Skin Random, ¿vale? Y bueno, para los que no sepan qué es esto, ¿vale? Porque, bueno, he visto por aquí, os describo esto. Esto es una cuenta, ¿vale? La cual tú la compras, ¿vale? Y cuando compras esta cuenta, te viene una skin totalmente random. Es decir, te puede venir una skin que sea un truño, te pueden estafar y que no te venga ninguna skin. Te puede venir una skin chetada. Es una skin totalmente aleatoria, es decir, de todo el Fortnite, de todas las skins que hay, te viene una sola, la cual no tengo ni idea todavía de cuál es. Y, chavales, tengo muchas ganas de saber cuál es la verdad. Y, bueno, como estaréis viendo ahora mismo, voy a proceder a hacer la compra, ¿vale? De la cuenta. Ya os digo, vale un euro, no es gran cosa, así que, pues me apetecía grabar un vídeo un poco distinto, un tanto especial, ¿no? Para el canal. Así que, bueno, voy ahora a comprar lo que viene siendo la cuenta, ¿vale? Bueno, aquí me pide iniciar sesión y todo. Obviamente, ahora voy a hacer un corte, ¿vale? Para que no veáis mis datos de Paypal, todas esas cosas, porque obviamente, pues no quiero que veáis mis datos, ¿no? Como comprenderéis, datos confidenciales. Así que, chavales, hago un pequeño corte, compro la cuenta por un euro. Ahora, en teoría, el vendedor de la cuenta, una vez se la compre, pues supuestamente me pasará lo que viene siendo la contraseña y todo de la cuenta. Y nada, voy a entrar porque, la verdad, estoy súper hypeado por ver qué me va a tocar en esta cuenta. Es que, realmente, me estoy haciendo ilusiones, pero no me tendría que hacer ilusiones, porque a lo mejor me ha tocado, en plan, una cuenta con una skin de 800 pavos, que es un truño, a lo mejor me toca con la skin del pase de batalla, que, oye, por un euro, aún así sale muy rentable. O sea, fuera coñas. Y, no sé, voy a intentar envío gratis, me pone por aquí, porque obviamente, pues bueno, es un código lo que me tiene que enviar. No sé si ahora tendré que hablar por Twitter con el que me vende el artículo o eso. Pero, bueno, en el caso, voy a darle a comprar ya, chavales. Voy a hacer ahora un pequeño corte, ¿vale? Ahora, cuando corte, ya estaréis viendo como inicio de sesión en Epic Games con el correo y todo lo que me haya pasado. Y pasaremos a entrar a la cuenta para ver qué hay, porque, la verdad, tengo muchas ganas de verlo. Y eso, gente. Hago un pequeño corte. Ahora nos vemos. Vale, chavales, en principio ya me he metido lo que venía siendo la cuenta. Como veis, aquí abajo a la izquierda, xmanu barra baja, ¿vale? Es el nombre de usuario de... Bueno, de la persona que me ha vendido, en este caso, la cuenta. Bueno, aquí tiene sus amigos, que luego ya, y eso, tendría que hacer limpieza. Eeeh... Peticiones de amistad... Eeeh... What the fuck? Ah, vale, esto es un número. Bueno, en fin, que la cuenta es de un tal Manu, ¿vale? La persona que me la ha vendido se llama Manu. Así que nada, vamos a pasar ahora a abrir el Fortnite. Y... Chavales, os prometo. O sea, estoy como súper hypeado ahora mismo por saber que, en plan, qué skin me va a tocar, ¿vale? La verdad. Eeeh... Vale, a ver, vamos a pasar a abrir la cuenta. Iniciar. Chavales, se puede venir. Ya os digo, no me quiero hacer tampoco ilusiones. Eeeh... En serio, me he saltado ahora el trailer de este tío. No lo quiero ver, por favor, comítenlo. Eeeh... Vale, luego... Vale. Chavales, acabo de ver una cosa. No me lo puedo creer. Gente, decirme que estáis viendo los pavos que tiene. O sea, vale, un segundo. No sé por qué se ha puesto esto. Un segundo, os lo voy a poner esto para que lo veáis bien. Chavales, estoy ya flipando de entrada. Esta cuenta me ha costado un euro. Espérate, tío. Se me está poniendo esto en grande y pequeño. Me cago en la... Qué liada, tío. La que estoy liando. Estoy súper nervioso, chavales. Eeeh... No sé por qué, pero esta cuenta tiene... Dos mil cien pavos. Se ve un poco recortado por arriba y derecha, pero bueno. Déjame eso eso. Chavales. Dos mil cien pavos tiene la cuenta. Vale. Gente, estoy... Os lo juro que... Es que tengo hasta la piel de gallina. No quiero ser exagerado, pero vamos a ver qué es quien tiene esta cuenta. Bueno, comienzo aquí. Vamos a ver primero esto. Primero tiene el baile del buggy down. Bueno, esto parece que es la típica cuenta. Después aquí, bueno, pantallas de carga y eso. Vamos a ver antes de entrar a esto. Primero quiero ver estadísticas. A ver si este chaval es un pro player que tiene cinco mil victorias. Bueno, a ver. Tanto como pro player. A ver, tiene... Tiene 164 partidas jugadas, ¿vale? Después tiene dos victorias. O sea, parece que tampoco ha ganado mucho. Tío, no sé por qué en el OBS se me ve un poco recortado, pero bueno, lo siento. Bueno, 174 partidas jugadas en solitario. En dúo, 48. Y cinco victorias en escuadrón con 69 jugadas. Bueno, a ver. Este pago en nivel 61 tampoco es que sea el más viciado. Gente, ha llegado el momento. Vamos a entrar. Voy a ver la skin que hay. La vais a ver vosotros primero durante unos segundos, ¿vale? Y voy a apretar. Me voy a girar. Me voy a girar. Y lo vais a ver vosotros. Solo pido, por favor, que la skin no sea un trueno. O sea, solo pido, por favor, que la skin no sea una mierda. Solo pido eso. Pero bueno, tal vez. Me giro. Me voy a girar. Y le voy a dar en 3, 2, 1. Vale. Ahora mismo vosotros... Yo no estoy viendo nada. Ahora mismo no estoy viendo nada. Vosotros estáis viendo las skins. Chavales, voy a reaccionar. En 3, 2, 1. Vale, a ver, chavales. Os hago un pequeño corte para aclarar una cosa, ¿vale? Este vídeo lo grabé hace un par de días. Y en la tienda de Fortnite todavía no había salido como tal la skin de NVIDIA, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me emociono un montón pensando que, claro, esta skin se supone que era exclusiva. Porque había que gastarse como 300 pavos así en una tarjeta gráfica. Y, claro, si me la daban gratis, pues yo estaba súper emocionado. ¿No por un euro? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ha salido en la tienda y me ha jodido todo el vídeo. Pero bueno, que eso. En fin, simplemente para aclararos que cuando veis que me emociono un montón. Es porque supuestamente la skin era exclusiva, ¿vale? Dicho esto, seguimos con el vídeo. ¿What? ¡No, no! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No me lo puedo creer, chavales! ¡No! ¿Qué co...? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Chavales! Que esta skin cuesta... Cuesta 300 pavos. Tiene... ¿Cómo sea el... ¿Es el pack completo? Es el puto pack completo. ¡No me lo puedo creer! Chavales, que para tener esta skin hay que pagar como 300 pagos de tarjeta gráfica. ¿Qué cojones? 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 No me lo puedo creer. ¡Chavales! ¡Un euro! ¡Un euro me ha costado! Estoy flipando, estoy flipando, estoy... No me lo puedo creer. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la maldita skin a envidia? Os juro que tengo ahora mismo la piel de gallina. 300 pavos cuesta esta skin. O sea... Eh... No me lo puedo creer. Vale, gente. O sea, literalmente he hecho un corte ahora porque es que te lo juro que estaba... Estoy flipando, o sea... ¿What the fuck? Ah, vale, digo, verás que tiene también el pase de batalla y ahí sé que me quedo flipando. Pues en fin, gente. Esta ciudad, la cuenta, esta cuenta. Me la voy a fusionar ahora mismo con mi cuenta y voy a tener la skin en envidia. Chavales, eh... X-mano. Un euro. Es que no me lo puedo creer. Chavales, si os ha molado este vídeo y queréis que haga una segunda parte comprando otra cuenta random, porque he visto que hay varios anuncios con cuentas random, este vídeo tiene que tener mínimo 1000 likes. 1000 likes si queréis que compre otra cuenta random. A ver qué es que me toca. Pero... Es que... No me lo puedo creer, sí. Flipante. Flipante, gente. Dios. Es que... Es que... ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no. Nada. No, no, no. ¡Gracias!